Recientemente el Vaticano intervino ante el Estado italiano por una propuesta de ley anti-homofobia presentada en el país, alegando que la legislación tal como está escrita viola las libertades de la Iglesia Católica. Según el diario italiano Corriere della Sera, hace unos días el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Gallagher, entregó una nota diplomática formal a la Embajada Italiana ante la Santa Sede, en la que expresó su preocupación por el proyecto de legislación conocido con el nombre de Ley San, el cual busca la prevención y oposición a la discriminación y violencia por motivos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, y que está siendo examinado por la Comisión de Justicia del Senado italiano. Es preciso mencionar que en 1984, Italia y la Santa Sede firmaron un acuerdo por el cual se modificaron los Pactos de Letrán de 1929. Este garantiza que la República Italiana reconoce la plena libertad de la Iglesia Católica para llevar a cabo su misión pastoral, educativa y caritativa de evangelización y santificación. No obstante, de acuerdo a la nota diplomática entregada por parte de Monseñor Gallagher, la legislación propuesta por cómo está redactada actualmente viola este pacto.